Hola y bienvenidos a su sección de cine de Estas Precias Zagari. Pues bueno, ahora les voy a traer una animación japonesa que también fue muy popular en Japón y en otros lados de Asia. Ganó varios premios y además hay que comentar que pues como es animación, es una película, entra muy bien en nuestro canal. Y bueno, hay que hablar de esta cinta llamada Your Name o Kimi no Nawa, que pues francamente lo que nos plantea es la creencia que tienen en Asia sobre el hilo del destino rojo. Pero como bien los que ya vieron la película y saben, trata de dos jóvenes que pues parece como si no se conocieran y empieza de una manera que la primera escena puede hacer que no la entiendas por completo. Pero conforme se va desarrollando, te vas dando cuenta que si se conocieron en algún punto de tiempo y que además te cuentan que el tiempo no es lineal como nos los han hecho creer. Sino que en cierto momento estos personajes se conocen, pero un buen día intercambian de cierta manera cuerpos y entonces es como tratar de conocerse. Digamos que pierden ese reflejo de memoria y entonces la chica ocupa el cuerpo de chico en varias ocasiones y viceversa y además te van contando lo que es una tradición que tienen en un pueblo de Japón. Más aparte, como ellos se van dejando mensajes para ver qué hace uno y el otro cuando están intercambiando los cuerpos hasta que un buen día cuando este chico decide buscarla para conocerla o por lo menos dibujar el lugar para que ir viendo dónde es donde sucedieron estos acontecimientos, resulta que pues este pueblo ha desaparecido debido a un este meteorito que cayó y lo fulminó y entonces es como tratarse de reencontrar nuevamente para impedir que esto suceda. Como yo les digo, es una historia un poquito compleja, pero si bien a bien lo que nos deja es por qué la creencia de ellos del hilo rojo del destino y cómo es que ciertamente no importa que a lo mejor no lo conozcas o no la conozcas en cierto pues periodo de tu vida, pero creen en que una persona está predestinada a conocerse con otra. Es lo suficientemente interesante, la animación está muy bien y si pues le sabes un poquito a la onda japonesa y en algunos preceptos que tienen va a ser muy de tu agrado esta cinta. Tal vez si no tienes contacto con lo que es la cultura japonesa, a lo mejor algunos planteamientos que tiene esta cinta sí te va a costar trabajo entender cuál es la onda del hilo rojo del destino. Pero bueno, yo creo que es recomendable, la vas a encontrar por lo pronto ya en Netflix o en otras plataformas y yo sí te recomiendo ampliamente que la veas para que veas el tipo de animación, el tipo de planteamiento y qué es de lo que está hablando esta cinta y en algunos aspectos culturales de Japón. Entonces yo le doy su manita arriba y si te gustó la crítica de este video le puedes dar tu manita arriba. Si te interesó suscribirte al canal, dejarme algún comentario y pues esta fue Prisa Zagari en la sección de cine.